Hoy vamos a hacer un tronco de navidad Vamos a necesitar 170 gramos de azúcar 175 gramos de harina 6 huevos 250 gramos de mantequilla 500 gramos de azúcar glass 100 gramos de cacao en polvo Trufa Para el relleno del tronco Y un pellizco de sal Así que vamos a empezar a elaborarlo Lo primero que hemos hecho ha sido separar las yemas Las yemas de las claras Y ahora lo que vamos a hacer Es A las yemas le vamos a añadir el azúcar Y lo vamos a batir hasta que quede una crema Blanquecina A ver, poquito a poco Para que no salcique Como veis Ya está batido Y ha quedado como una crema así blanquecina Pues esa es la misión Ahora cogeremos y añadiremos la harina Y también seguiremos batiendo Marcha corta para que no salpique mucho Y andando Y andando Ya la tenemos bien mezclada ¿Veis? Y lo vamos a reservar Y ahora vamos a montar a punto de nieve Las claras Para después mezclarlo con Con la otra mezcla La manera de saber Si las claras están ya montadas a punto de nieve Es que cuando le demos la vuelta No se caiga Así que aseguraros bien Ya tenemos las claras montadas a punto de nieve Y ahora las vamos a mezclar Con la mezcla anterior Y ahora los movimientos que tenemos que hacer No es batir Es mezclar poco a poco Ir mezclando todo Toda la masa Hasta que quede homogéneo Movimientos envolventes Para que el punto de nieve No se nos baje Añadimos el pellizco de sal Seguimos removiendo Movimientos envolventes Movimientos envolventes Y lo vamos a reservar Y vamos a preparar la bandeja Donde vamos a extenderla Lo primero que hemos hecho En la bandeja del horno Le hemos puesto mantequilla Lo hemos puesto Toda la capa de abajo Y al mismo tiempo Hemos encendido el horno Que se vaya precalentando ¿Vale? Si lo podéis poner en el horno Un poco antes Mejor Y ahora Pondremos encima El papel de hornear La mantequilla La hemos puesto debajo Para que se nos pegue bien Y podamos extender bien El bizcocho Bueno, la masa del bizcocho ¿Vale? Y ahora Encima Del papel vegetal Volveremos a echar mantequilla Y la volveremos a A extender En teoría No se tendría que pegar Pero por seguridad Lo vamos a poner Para que se nos desmolde mejor ¿Veis? Yo la extiendo con una servilleta Pues ya está Al horno 180 Unos 15 minutos Tampoco es necesario Que esté dorado Si en 8 minutos está Se saca Todo dependiendo De cada horno Ya lo hemos sacado Del horno En este caso Ha estado Unos 13 minutos En el horno Ahora extendemos Un trapo húmedo En el que le vamos a poner Azúcar espolvoreada Por encima Y un poco de canela Y ahora sin quemarnos Echamos Echamos el El bizcocho Y ya está Como hemos puesto mantequilla En la plata No se nos ha pegado Y como hemos puesto mantequilla En el papel vegetal Que ya de por sí No se tendría que pegar Se nos desmoldeará Mucho más fácil ¿Veis? Ya lo tenemos aquí Y ahora Lo que vamos a hacer Es con un almíbar De agua y azúcar Lo vamos a mojar Para que a la hora De De enrollarlo No se nos rompa A esta almíbar Le he echado también Unas gotitas de ron Entre la humedad Que tiene abajo Del trapo Y lo que Le vamos a poner aquí Se nos romperá Lo menos posible A ver Cogemos Y vamos Enrollando Con cuidado ¿Veis? Que fácil Y ahora Lo vamos a dejar Un poco así Para que coja la forma Y después Lo enrollaremos Ya casi casi Ya tenemos el tronco Bueno Vamos a proceder Al relleno Extendemos otra vez Como es una capa fina Se Se Enfría enseguida Y ahora Con la trufa La vamos a extender La trufa No os he enseñado A hacerla Porque ya En el blog Ya está Le he puesto La receta Para que sepáis Como se tiene que hacer Yo la trufa La preparé ayer Así Ya tengo trabajo adelantado Se puede rellenar De mermelada De nata De nata De crema De lo que queráis Y ahora Volvemos a enrollar Con cuidado Así Y ya lo tenemos Con lo que nos ha sobrado De trufa Rellenaremos Las partes interiores Ahora 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 con cuidado Vamos a cortar Unos 10 centímetros En forma de diagonal Que será la rama Del tronco de navidad Y lo vamos a colocar Y lo vamos a colocar En la rambeja Con cuidado Y lo vamos a coger Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner Y así Y el trunquito En el otro lado Bueno Como veis El trozo que hemos cortado De la parte de arriba Lo hemos colocado aquí Para hacer Lo que es La rama Y ahora Lo que vamos a hacer Seguidamente Va a ser La crema De mantequilla Con cacao Para la cobertura Ahora vamos a hacer La crema De mantequilla Con cacao Para la cobertura Del tronco Que también se utiliza Para relleno Pero entonces Sería Bastante Empalagoso Aquí tenemos Los 500 gramos De azúcar Glass Y aquí La mantequilla Se coge Y lo batimos Bien Bien batido Hasta que haga Una crema Tener cuidado Que hace Mucho polvo La azúcar Glass Así que Con cuidadito Ya tenemos La crema De la mantequilla Mezclada Con el azúcar Y ahora Iremos echando Poco a poco El cacao Y así Hasta tenerlo todo Ya tenemos La crema De cacao Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Cubrir el brazo El brazo El tronco Sin dejar Ningún rincón Iremos poniendo Capas por encima Cubriéndolo Así hasta que lo tengamos Todo Y después Y después Con un tenedor Le iremos Haciendo la forma De las rayas De los troncos Veis Ya casi Lo tenemos Ya está Todo cubierto Y con la espátula Le echo las Se puede hacer Con un tenedor O con la espátula Y aquí Le hacemos Los nudos De la madera Y para finalizar Le vamos a poner Unas florecitas Que se pueden hacer También con Con la crema de mantequilla Y un poco de colorante Pero En este caso Yo las he comprado Pondremos otra más Arriba Aquí Aquí Otra aquí Estas florecitas Son de Son comestibles Son de azúcar ¿Qué os parece? Aquí Tenemos Nuestro Nuestro Tronco de navidad Pues esta es nuestra Receta de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Receta